Va a entrar el live ahora Easy Endurance en Facebook, Easy Endurance. Ya estamos live, de hecho. Así que saludos amigos de Easy Endurance y bienvenidos a una entrevista más desde la cuarentena. Hoy con una, quizás la mejor jugadora de voleibol que hemos tenido en este podcast, sin duda. Solamente hemos tenido un invitado de voleibol anteriormente y fue Ozzy Antonetti. Así que vamos a tener representación femenina hoy con Xiomara Molero, exjugadora y ahora dirigente en la Liga de Bolligol Superior Femenino. Xiomara, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios y gracias por la oportunidad. Como todo Puerto Rico debe estar en su casa y esperando que todos estén en salud y que podamos salir de esto lo antes posible. La Liga de Bolligol Superior fue una de las que quizás, yo creo que suspendieron luego del baloncesto. Se tardaron un poquito, ¿verdad? En tomar la decisión de posponer lo que quedaba de temporada. En tu caso con Trujillo Alto, creo que había jugado ocho partidos, ¿verdad? ¿Cómo te encontrabas cuando se detuvo el torneo, Xiomara? Básicamente se detuvo el mismo día. Se detuvo el mismo día que el BCN. Rápidamente la gobernadora todavía no lo había anunciado, pero sí el Comité Olímpico había determinado paralizar el torneo. Trujillo Alto para esa fecha tenía solamente, tenía cinco, siete juegos. Tenía cinco ganados y dos perdidos. Esa misma noche jugábamos allí en la cancha, ¿no? Y entonces no pudimos realizar el partido hasta lo que va de la cuarentena. Claro. Una de las cosas bien interesantes era que este año, Trujillo Alto, el equipo que tú diriges, Xiomara, había tenido los servicios de Auricruz, que por diez años estuvo ausente de la liga local, ¿verdad? ¿Qué significado tenía el hecho de que Auricruz hubiese integrado de nuevo a la liga para ti y más que eso con tu equipo? Siendo ella un referente del deporte en Puerto Rico realmente. Bueno, Auricruz es la cara del bolígrafo puertorriqueño actualmente. Fue la jugadora que más activa se mantuvo jugando a nivel exterior. Lo que ella logró, como yo una vez al principio de la temporada le dije, eso es bien difícil emularlo ahora mismo. Pues que se haya decidido jugar y que se haya quedado con Trujillo Alto, recordando que ella es de Tua Baja y siempre ha jugado en el área de Tua Baja y que se haya querido jugar con nosotros y que realmente la liga, ¿no? Obviamente no solamente Auricruz, hay un montón de otras jugadoras, pero Auricruz es una cara fresca, aunque usted no lo cree en nuestro bolígrafo. Y que, pues, haya optado finalmente por jugar en Puerto Rico y con nosotras y conmigo, pues para el equipo obviamente hay gran alegría. Obviamente toda una profesional en todo el sentido de la palabra, ajustarse obviamente a nuestro modo operántico, que recuerda que acá todo el mundo realmente trabaja, igual que entrena, pues ella está acostumbrada a otras cosas. O sea, que le costó un poquito de tiempo al principio en poder encadar, pero está en su país, como ella siempre lo había dicho. Está ante su familia, ante su fanaticada. He tenido la oportunidad. Auricruz y yo hemos sido grandes amigas cuando yo jugaba y luego siempre hemos tenido oportunidad de dialogar. Y yo le dije a Auricruz y a Auricruz le quedan muchos años de bolígrafo todavía, aún con su edad. En muchas facetas dentro del juego y en más en nuestro bolígrafo local. Así que para la fanaticada de bolígrafo, tener a Auricruz en este momento y si se da la oportunidad de jugar nuevamente, pues tendremos a todas las jugadoras que han estado en el exterior, que ya están de regreso. Así que pudiera ser un gran torneo y el torneo iba bien bueno. O sea, lamentablemente yo creo que el torneo estaba bien, bien competitivo. Todo el mundo, todas las noches había que salir a jugar duro. Así que nada, pero nada, esto solamente lo controla Dios. Esto nadie tiene control de lo que está sucediendo. Así que esperemos a ver qué pasa. Definitivo. Xiomara, tu carrera, tú has sido un caso bien excepcional porque has sido quizás igual de exitosa como jugadora y como dirigente. Enfocándome un poco en lo que es tu carrera como jugadora, novata del año, más valiosa en dos ocasiones, seis campeonatos, 17 temporadas en la liga superior. Fuiste una jugadora bien versátil, jugaste múltiples posiciones, hiciste mucho en la cancha. Y eso hoy en día quizás no se ve tanto, hay más especialización en lo que es el deporte. Me gustaría saber cuál era tu enfoque en términos del voleibol. Si siempre pensaste que una jugadora debía de hacerlo todo. Pues mira, como te digo, cuando uno empieza a jugar uno no piensa en qué va a dirigir a la larga. Uno está concentrado en la carrera de jugadora. Bueno, yo pasé por todas las fases de juego, tuve la oportunidad de poder jugarlas básicamente todas. Porque empecé con una posición primero de esquina, luego jugué a puestos, el colegio jugaba a medio. Hasta que en un momento dado pues se me dice que voy a ser colocadora, ¿no? Y ahí pues ese sí fue un cambio bien duro para mí. Pero le agradezco el cambio, siempre lo menciono, a Víctor Serrucho Cruz porque probablemente no hubiese jugado tanto a voleibol. Yo no tenía la potencia en el ataque de muchas jugadoras. No soy muy alta para jugar en esta liga tantos años. Y nada, aprendí a conocer el juego. Me encantó la posición. Le dediqué tiempo honestamente a estudiar, a ver lo que hacían otras colocadoras. Y poco a poco uno se va enfiebrando. La realidad del deporte es que a la gente que le gusta uno se enfiebra. Entonces mi vida, pues básicamente durante siete años fue Bolívar. Estudiar, sentarme a ver el video, que yo hacía bien, que yo hacía mal. Cuando entonces he decidido estudiar Educación Física, ahí es que entonces cambia un poquito quizás la cuestión de querer enseñar. De querer enseñar. Y entonces ahí es que yo entiendo que empiezo a buscar alternativas. Porque mientras era maestra, era coach de escuela de elemental, juveniles, etc. Y pues a medida que va pasando el tiempo, pues tú vas mostrando un poquito de interés. Pero nunca lo pensaba más allá de quizás de la universidad. Todo el mundo sabe que llevo básicamente la misma cantidad de años que jugué en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. Tanto como jugadora, gobernadora. Ahora soy parte del departamento atlético de la universidad. Así que nada, básicamente era como que hasta ahí. Hasta que entonces he decidido retirarme y que quede claro. El Bolívar es mi pasión y siempre he dicho que si volviera a nacer, volviera a jugar el Bolívar. Y obviamente le digo de una manera jocosa a todo el mundo. No se retiren. No se retiren que después empiezan todos a achar. Pero yo creo que tengo una buena decisión a retirarme porque me retiré jugando. No me retiré. Oye, que quede claro, si hubiese estado hacer una segunda colocadora lo hubiese hecho. Pero me retiré jugando. Me retiré básicamente con buena salud. No me retiré dando problemas en mi cuerpo. Me retiré básicamente porque llega un momento en la carrera del atleta que tienes que pensar en otras cosas. Y en ese momento, fíjate, era que yo estaba pensando en hacer otras cosas. Dirigir, dar clínica. Y es bien difícil de tener las dos cosas a la vez. Uno tiene que estar bien claro aquí a aquellas compañeras que están dirigiendo y están jugando. Uno tiene que saber switchar, ¿verdad? Porque lo que tú enseñas no necesariamente es lo que te van a decir como entrenador. O sea, el entrenador te va a dar unas instrucciones y tú tienes que seguirlas. O sea, tú en la cancha no eres entrenador, eres jugadora. ¿Entiendes? Por eso yo, pues, decidí retirarme. Y entonces Valencianas de Junco, muy premuramente para mí, siempre lo he dicho, me llaman para dirigir. Y ya yo había tenido muchos años en la Yupi y sí había tenido muchos campeonatos, pero yo no probablemente me cogió de sorpresa. El hecho de que rápido me quisieran dar una franquicia. Y obviamente lo consulté con personas cercanas y entre ellos David Alemán, entre ellos compañeros, otros coaches. Y todo el mundo dijo, tú tienes la capacidad, ve para encima. Encima, coge todo y pasa por la experiencia y gracias al señor, hasta el sol de hoy lo he hecho bien, ¿verdad? Pero es una carrera difícil. Si tú me dices a mí, jugar es más fácil que dirigir, obviamente. Y como tú dices, te retiras en 2005 de la selección nacional, 2006 de la liga de voleibol superior. Y en 2007 rápido viene esta oportunidad. Y es una oportunidad que aprovechas al máximo, Sionara, porque terminas como la dirigente del año. También creo que fuiste campeona en ese año, siendo la primera mujer en dirigir un equipo campeón en la liga de voleibol superior femenino. Así que me imagino que esto es un logro que más allá de darte una felicidad a ti personal, trasciende para muchas mujeres que te vieron a ti como un ejemplo y un camino a seguir. Bueno, yo espero que sí. El sol de hoy lo sigo siendo porque a nivel local, ahora mismo soy la única mujer que dirige a nivel superior femenino. Estuve hace dos años atrás, la única mujer, después de que Marta Mora en el colegio de Mayagüez dejaba de dirigir, fue ser la única coach femenina en la LAI. Hasta hace dos años atrás, se entra a Yonalismato en la African University. Pero honestamente sí, yo creo que la gente mira a uno como que uno no lo puede hacer. Yo obviamente esto, como te digo, esto no fue algo que yo planifique nada, voy a jugar y voy a jugar 17. Y luego, porque si no te dan la oportunidad, pues obviamente no lo he podido hacer, ¿me entiendes? Eso muchas veces, lo que comentábamos los otros días en otras jugadoras, que si no le das la oportunidad de dirigir un equipo a nivel superior en otras ligas un poquito más grandes, colegiales, etcétera, pues no decir, ¿no? También Yareli se mencionó que dirigió al Sagrado en un momento dado, pero no hemos sido tantas en esta línea y yo estoy dirigida por Bartos toda la vida. O sea, que pues nada, no es que la gente dice que es una cultura machista, pero honestamente no, yo creo que si nosotras no pedimos esa oportunidad o si nosotras no decimos, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí también para aportar, pues obviamente no te van a considerar. En ese sentido, a mí lo que me favorece es que yo antes de repetirme ya estaba dirigiendo a la Universidad de Puerto Rico. O sea, y básicamente las jugadoras que yo dirigía en aquel momento eran jugadoras que estaban en superior. O sea, que a lo mejor en aquel encaso, ¿verdad? En la administración de las Valencianas de Juncos, ven eso como que pues, bueno, ya está dirigiendo básicamente las jugadoras que están jugando en superior, pues vamos a darle la oportunidad. Y gracias a Dios he tenido varios equipos a nivel superior hoy y entonces todos ellos pues con gratas experiencias y poniendo mi crédito de arena, está en la que puedo. ¿Crees que obviamente en una liga de mujeres, el tú también ser mujer, pues te da un poco de edge en términos de que la persona y la jugadora se puede identificar un poco más contigo, más siendo una jugadora tan experimentada como tú, que quizás un hombre pues no pudiese alcanzar ese nivel de empatía con las jugadoras que tú tienes porque te respondes muy bien? Sí, lo que pasa es que también, vuelvo y te digo, me da la ventaja de mi carrera, esto da pie a que ya mente te respeten, ¿no? Yo fui capitana de la selección nacional todas las veces que jugué ahí. Nunca tuve un no ni un sí con el grupo, siempre fue tratando de que pudiéramos salir adelante, ¿no? Ser capitán no es fácil. Pero nada, yo lo hacía, era sencillamente mandar, es una inclusión del coach, no es una inclusión mía. También fui compañera de cuarto de muchas de las jugadoras adelante que después dirijo y que a veces no le daba el coaching aparte acá, en superior, en Caguas particularmente, tenía mucha situación de jugadora que me preguntaban que yo era el coach y yo decía, parece que yo no soy el coach, yo sencillamente así con instrucción. Pero siempre los entrantes que tuve la oportunidad de que me entrenaran y me dirigieran, siempre me dieron una libertad en cuestión de que si, ¿verdad?, con mucho respeto, pues yo podía ver algo para donde ellos, como hacen muchos jugadores ahora, me imagino. Lo que pasa es que quizás yo estoy un poco más adelantada en ese sentido, pues que si yo perdía parte de mi aportación, como en letra, que podía yo ayudar al grupo, ¿no? Y a veces daba alguna adherencia al cuerpo técnico, pero en personal si la querían hacer bien y si no, pues nada, lo podía entender, porque ellos a la larga, pero trataba de llevar mis puntos. Yo creo que en ese sentido, haber conocido el juego, la manera que más o menos yo lo veo, pues me ayudó. Y en otro momento, pues siempre debes sacarle provecho a mi jugadora, a lo mejor ellas que querían una bola en específico, por así decirlo, y les dije que esa bola no te conviene, ¿entiendes? Entonces ellas me hacían caso, o sea, ya no nos salgas esa bola, esa es otra bola, esa no es la bola. O sea, que hacía, hacía como que dos cosas, pero para la verdad, es respeto en la cancha, el respeto se gana en la cancha. Siempre he dicho que fui bien disciplinada en el voleibol, y todas las jugadoras que me han escuchado de este tipo, lo que yo siempre he dicho es que el día que usted llega a una cancha y piense que hay otra cosa afuera o que tiene prisa por salir, es el día que hay que pensar en enganchar los tenis, porque esto es la carrera larga. O sea, el día que usted tenga prisa, el día que usted le moleste entrenar, el día que usted piense que hay otras cosas antes, hay una actividad donde usted no puede ir, hay una vacación donde usted no puede ir, y se molesta, me parece que es el momento de usted empezar a considerar que el voleibol es el teoría en su vida. Eso está súper cool, me gustan las personas que toman posturas así claras, porque cuentas claras conservan amistades, como dice uno por ahí, Simona, Simona, tú eres de padres dominicanos, pero naciste en Puerto Rico, ¿correcto? Sí, en algún momento el término de la nacionalidad fue un hecho para ti representando a Puerto Rico, quizás sentiste presión de otros sectores de representar a Dominicana, o eso nunca fue un tema de conversación. No fue, nunca fue un tema en mi vida, porque, abuelate que la nacionalidad deportiva, tan pronto tú juegues por el país, por ejemplo, yo soy puertorriqueña, yo nací aquí, y yo empecé a jugar por Puerto Rico primero, ¿no? Si yo hubiese sido en Dominicana, y entonces tenía que pedir una nacionalidad, pero en ese caso yo nunca tuve problemas, en el sentido de jugar aquí, pues mi mente nunca pasó, eso como que después que yo despunté en la selección, fue que como que se comentó un poquito, pues si yo hubiese tenido la oportunidad de jugar por Dominicana, pero la realidad es que mis padres, yo no, o sea, me crié en Puerto Rico, y me parece que nunca me hubiese visto, ¿verdad? con una bandera Dominicana en mi pecho, porque yo nunca viví en Dominicana, yo no sé, me crié, mis padres vinieron aquí hace más de 50 años, o sea, estamos hablando de que ellos ya son puertorriqueños, americanos, pero cuando yo empecé a jugar, sí comenta, pero para mí nunca fue. Bien. Hablando con personas que han seguido tu carrera muy de cerca, siempre me dicen que en voleibol de playa, en la arena, tú despuntabas sobresaliente, igual que en la cancha dura, pero tú sientes que explotaste todo tu potencial en la playa esto, Xiomara, o se quedó algo por ahí que quizás hubieses podido perseguir un poco más. Lo que pasa es que cuando nosotros jugábamos playa, recuerdo que si ves la historia del voleibol playero, el voleibol a nivel olímpico centroamericano y panamericano, corrió más tarde, no se jugaba a la misma vez el voleibol de sal a nivel internacional, o sea, que se jugaba más local. Sí tuve la oportunidad de ir a mucho World Championship, mi pareja Eva Cruz, en un momento, si de repente pudiéramos representar el Copen, ahí tenemos que ir entre cancha o arena. Tú no podés participar a niveles centroamericanos en los dos, ni panamericanos, tú no podés participar. Tienes que estar en dos deportes, tienes que estar en uno. No sé si me hubiese tenido la oportunidad a nivel, verdad, de haber llegado más rápido a unos panamericanos, unas olimpiadas, eso es algo que no saben. Yo no llegué a las olimpiadas como atleta, yo llegué a las olimpiadas como asistente, ¿no? Y nadie ha llegado a nivel femenino a esos niveles, solamente hemos llegado a los panamericanos. Así que, de verdad que no te pudiera decir, si cuando yo empecé a jugar y estábamos en nuestro pique, yo hubiésemos tenido la oportunidad de participar a nivel centroamericano, si hubiésemos tenido una posibilidad o un camino más fácil para llegar hasta un poquito más lejos, pero no me arrepiento, porque lo que hice en cancha fue también por la meta de llegar a la olimpiada. Pero aquí se jugó mucho bolivor y los torneos de antes del bolivor aquí en Puerto Rico eran usted y tenga, ¿no? Y nada, tuve la oportunidad de participar como en cinco World Championships, así que nada, le saqué proche porque cuando no jugaba, yo jugaba a playa y aprendí, aprendí de los dos, de esos dos grandes deportes que son completamente diferentes. Hablando de ese sueño olímpico que finalmente se cumple en 2016, tú obviamente como asistente, pero que llevabas trabajando para eso toda tu carrera, básicamente, aunque Puerto Rico no pudo ganar ningún partido allá en Río de Janeiro, ¿cómo describes tú, Siomar, el logro, ¿verdad? Y la emoción de finalmente decir, llegamos a una olimpiada, aunque no quizás como tú hubieses querido estar en cancha, pero con la selección y el programa como tal. Mira, esto hace como dos o tres días atrás, le pasé un video a los muchachos que estuvimos allí, específicamente a Carlos Núñez, que fue el dirigente en propiedad de cuando nosotros logramos la clasificación aquí en Puerto Rico. y de verdad que verlo nuevamente es no llorar, eso mismo, llorar, porque fue algo que uno siempre ha querido y supo particularmente, muchas de ellas lo habían tratado conmigo, yo era obviamente empecé con ella, con Karina, con Auri, con Alejo Quendo, con muchas de ellas, fuimos compañeras de equipo, tratando de lograr ese sueño. Pues gracias a la clasificación, en ese entonces, pues nos da la tarea de tener una oportunidad súper real, pero antes de eso nosotros tuvimos que ir a varios torneos a mantener que pudiéramos competir en ese repechaje, porque eso no fue como que tuvimos que ir a Copa Panamericana, tuvimos que ir a Norseca, tuvimos que ir a sitios donde empezamos entonces a lograr posicionarnos, para entonces tener esa puerta de repechajeando, que los equipos 2 iban para un área, que fue la topada República Dominicana, los equipos 3 según el stand-in de Norseca, iban entonces a estar aquí en Puerto Rico, así que cuando se logra, pues de verdad todavía es un sueño, cada rato nos pasamos diciendo somos olímpicos, obviamente nosotros somos el equipo cindirela de ahí, junto con en el otro lado estaba Camerón y Argentina, y obviamente el sorteo no nos favorece en ninguna área, Brasil se acomodó obviamente siendo que el CEDE ha sido mucho más cómodo, pero cabe recartar la gente aquí siempre se va con los ganados y perdidos, pero no se van a ver que dentro de esos equipos que había en los pools, cuatro de ellos llegaron a semifinales en las olimpiadas, y el equipo campeón salió de nuestro pool, así que estábamos en el pool más duro definitivamente, eso no es excusa, eso no es excusa, pero si tú vienes a ver, Estados Unidos, Holanda, China, estaban todos en nuestra vida, así que es un grupo duro, pero nada, se jugó todos los días pensando que teníamos la serie, en el otro grupo, se me quedó, y obviamente nosotros de ese, con el único equipo que tú te puedes enfrentar, con un poquito más de veces, con el equipo de Estados Unidos, que tú no te lo puedes encontrar, en todos los Norths, pero nunca, en ese año sí pudimos jugar con ese grupo, pero el problema de nosotros es que tenemos, que no tenemos ese fogueo a nivel de Europa, yo creo que eso es bien importante, a la hora de tú pensar en unas olimpiadas, o sea, y estas son cosas que nada, pero la experiencia, el desfile, que te cuento, de verdad, que me pongo a hablar de eso, y todavía a uno le dan como que un taco al ganta, y nada, y tengo que agradecer que pude desfilar, gracias a personas que ayudaron, porque en el desfile no va todo el mundo, y yo tuve la oportunidad de desfilar, y de verdad que le agradezco grandemente, en ese momento al Comité Olímpico, a poder desfilar, pero yo llevaba ahí tantos años, y estar en Brasil y tú no desfilar, era como que en serio, pero nada, cuando tú entras allí, ya yo había estado en Brasil, en el mismo estadio, para los Panamericanos, pero se siente diferente, y cuando sales, y sabes que tú estás en, representando tu país en unas olimpiadas, es algo que tú no, no hay manera de describirlo, es algo increíble. Sí, Omar, siendo una maestra de educación física, y una dirigente, en el nivel universitario, me interesa tu opinión, sobre dicho, de las lesiones, la alta incidencia de lesiones, en el deporte escolar, ¿verdad? Lo que es el voleibol, siempre hay mucho hombro, mucha rodilla, que se está, se va, ¿verdad? Le pasó a mi sobrina, y a otros conocedores, ¿qué se está haciendo, en el deporte escolar, que está causando esto? ¿Te parece que se está jugando demasiado? ¿Una combinación de mucha práctica y juego, ¿verdad? ¿Dónde está, dirías tú, la falla en ese nivel? Bueno, yo no conozco mucho de medicina, se le ha echado el factor, la cantidad de juegos, versus la cantidad de entrenamiento, ¿ok? Yo creo que se está jugando más de lo que se entrena, y ahí entonces te vienen las lesiones a niveles juveniles. Pues porque si uno entrenan lo que tú vas a utilizar, las rodillas, los hombros, y vas a estar dándole una bola por una semana, y tú no, a esos niños, esos niños tú no le pones hielo cuando salen, esos niños no se creen, como digo yo, la edad de antes de los 21 años, la gente piensa que no le va a doler nunca nada, y lo hablo por experiencia, yo me vine a poner hielo en las rodillas, yo creo que después de los 25 años, o sea, después a uno no le duele nada, uno piensa que son dolores, que son dolores que, pues, falten, pero si uno, como maestra, y aquí voy a hablar como maestra, y lo digo en todos los clubes, y en todos los sitios donde son mis equipos, usted tiene algún dolor, usted tiene alguna molestia, lo primero que tiene que decir, es decirlo, porque el puertorriqueño es bien fiebre, el puertorriqueño le gusta jugar, y si tú eres cuadro, un ejemplo, y a ti te duele algo, lo que más rápido se le pone a uno en la cabeza, es que me van a sentar, ¿verdad? Y entonces eso yo le digo a las mías de la universidad, de que vale seguir jugando con dolor, si más adelante va a explotar, y vas a perder dos meses, y uno tiene que enseñar que un dolor, ¿verdad? Pues te digo, no soy médico, pero donde hay un dolor, pasa algo, o sea, no es, a veces que se inflaman, a veces que el mundo te está hablando, y te lo digo por experiencia, te lo digo, porque puedo mencionar a Víctor Jung, que fue casi siempre mi último trainer en casa, y a mí me dolía algo, y yo le decía ponme calor, que yo voy a mover, o sea, no olvídate de eso, y al otro día no me podía mover, pero jugaba, pero uno va lastimando, uno va lastimando la falte, hasta que yo me retiro en mí, porque la espalda, llegó un momento en que ya, se me hacía difícil el otro, el de espalda, si hay algo a mí que me imposibilitaba, o practicar y jugar, era la espalda, más nada, bueno, la rodilla y el porta, el codo, pero en los casos jóvenes, usted tiene que hablar, el niño tiene que hablar, qué le duele, qué no le duele, dónde le duele, a los papás, tienes que ponerle hielo, tienes que llevarle a un médico, tienes que no dejarlo pasar por alto, porque ahí es que vienen las lesiones, y cuando vas creciendo más todavía, porque la exigencia va a ser mayor, yo creo que parte, el joven tiene, o la maestra tiene que informar, si alguien tiene algún dolor, el que lo diga, y entonces uno sabe cómo llevarlo, porque a lo mejor le alude a las rodillas, pero es algo leve, y tú también, pues no brinques hoy, o sea, que hay un montón de cosas, y uno puede monitorear, lo que le está pasando, en todo caso al joven, a nivel universitario, aunque tú no lo creas, pasa mucho, a los estudiantes atletas, no les gusta decir, que les molesta algo, por eso mismo, tiene que ser algo ya, y es porque la cultura nuestra, es como que no, yo quiero jugar, vamos para encima, o sea, y pues, eso son, yo creo que, la gran cosa es, no conocemos a nuestra atleta, y segundo, no se hace un fail, es bien corto el tiempo, de que tiene ese atleta, que ha tenido, que no ha tenido, y pues, puede llevar un poder, un control. Claro, sí, que el ICHU, va para los dos lados, tanto la comunicación, de la atleta, como el follow up, que le da el trainer, o la dirigente, en este caso, Xiomara, tú que llevas ya, una vida, dirigiendo a las jerezanas, de la UPR, de Río Piedra, me parece que, más de ocho campeonatos, no sé el número exacto, que llevas con ellas, ¿cuáles son las particularidades, de los jugadores, en nivel universitario, si son jugadores, que necesitan mucho, refuerzo mental, mucho feedback, verdad, que el perfil, de esos jugadores, cuáles en general. Mira, yo tengo que, ahora están, los millennials, aquí se llama, se llama, cada generación, es una generación diferente, estaban los X, estaban los Y, yo he tocado, todos los, todos los, los verdad, los aspectos, de los jóvenes, te pudiera hablar, por los de ahora, porque, he tenido de todo, como te he dicho, he tenido, he tenido de todo, las redes sociales, son buenas, y son malas, las redes sociales, se escribe de todo, y eso a veces afecta, a veces no afecta, hoy estamos, me incluyo, muy pendiente, a las redes, hoy en día, tienes atletas, que, te confían, de que eso está correcto, porque recuerda, que cualquiera, puede subir un video, a ver cómo se ataca, o no se ataca, o sea, hay muchas, te pueden encontrar, con un montón de situaciones, hoy en día, en cuestión, de los estudiantes, en mi caso, gracias a Dios, no ha pasado, pero tienes, tienes estudiantes, que sí, que el aspecto, emocional, hoy en día, es fuerte, bien fuerte, fuerte, yo pienso que ahora, el estudiante, tiene un poquito más, de disposición, vuelvo y te digo, antes tú jugabas, y hacías un blooper, y nadie se enteraba, ¿me entiendes? nadie se veía, en las redes, ahora los teléfonos, Dios mío, yo no sé cómo rayos, de momento sale, cualquier cosa, de cualquier lado, en todo momento, así que, me parece que hoy, se está criando, mucha gente pendiente, de los celulares, pendiente a lo que dicen las redes, pendiente a lo que dicen de mí, antes de preocuparse, por su físico, por su parte emocional, por verdad, por la unión familiar, yo creo que sí, yo creo que es un aspecto, en todos los, en todos los sentidos, la atleta, hoy en día, se tiene que preparar, para muchos ambientes, a los que yo, ambientes probablemente, más hostiles, ambientes más crueles, lo puedo decir de esa manera, y todo es, porque el internet, definitivamente, de momento, un tweet, hace que, se vuelva viral, o sea, que son un montón, de situaciones, que a veces los estudiantes, que no tienen la capacidad, para manejarlo, les afecta, les afecta, pero, también ayuda, también ayuda, resaltar lo bueno, resaltar lo, lo que cada atleta hace, etcétera, que me parece, que hay una mezcla, de todo, una mezcla de todo, pero, le toca a uno, como maestra, y como entrenadora, tratar de entender, a estos millennials, y ir a la con ellos, ha sido verdad, yo creo que, los entrenadores de hoy en día, y los maestros de hoy en día, tuve la oportunidad, de coger una charla psicológica, y lo que te mandan, es a leer, para poderlos encender a ellos, porque es que si no, tú te vuelves loco, definitivo, definitivo, yo soy maestro también, aunque, estuve más en el nivel elemental, pero, es una locura, porque muchas de las cosas, que ellos hablan, yo hago un, con mi edad, no las entiendo, o sea, no las entendía, y son mucho más diestros, manejan las redes, la tecnología, mejor que nosotros, también, así que es un reto, macharlos, y podernos, hacernos relevantes, en su mundo, la verdad es que, ser maestro, y mantenerse relevante, en el mundo de estos muchachos, de ahora, es una misión, cuando, cuando lo vienes a ver, Siomara, también te quería preguntar, sobre la liga de voleibol, superior femenina, últimamente, o quizás, en los últimos, no sé, cinco años, ha tenido constantes parones, se juega, no se juega, este año, se vino a jugar a últimos minutos, quizás, para algunas jugadoras, que tienen, contratos en el exterior, que están en el CW, pues esto no es tanta problemática, pero para los locales, que son el pool grande, que quizás queremos desarrollar, con mirada que integren la selección nacional, cuán dañino, es esta continua incertidumbre, de si se va a jugar o no, en el voleibol local, del Siomara. Este, ¿qué te digo? Eso es algo que yo no tengo control, eso es algo que tiene control la liga y los apoderados, pero a mí me parece, ¿verdad? Más que todo, si no solamente nos pararon, para la época de la Camarilla, no se pudo jugar, luego de ahí, el torneo no ha parado, siempre ha habido torneo, lo que sí es que ha cambiado las reglas, a veces para refuerzo, a veces sin refuerzo, llevamos más de cinco años a estar sin refuerzo, cuatro años más o menos, esta vez aprobaron las refuerzo, y que quede claro, que este año, no iba a jugar por una situación que estaba pasando, a la larga, pues logramos, lograron ellos, a través, yo creo que de la presión, pública, de entonces querer jugar, como de este aparte, desde mi punto de vista, no es porque me encanta el volibol, pero a nivel femenino, yo creo que a nivel local, nosotros somos el mejor torneo, de Puerto Rico, punto. el volibol femenino, yo creo que, el baloncesto nacional, si ha sido el top de Puerto Rico, pero, pues me parece que después del baloncesto, el vol, va por ahí, porque, ni el béisbol, profesional, ni el volibol de varones, ni lamentablemente, el baloncesto, que ahora ya se clasificaron a la Olimpiada, trae tanto público, y tanto fútbol, como el volibol femenino, y entonces, yo creo que a la larga, la presión también del comité, para que ese torneo se diera, es importante, como te digo, atrae a mucha gente, y yo creo que la liga, como te dije ahorita, la liga estaba bien buena, se ve el panorama un poquito oscuro, ¿verdad? con esto de la pandemia, porque, el torneo estaba bien bueno, y no sé, qué van a tomar más adelante, pero, bueno, esto hay que cogerlo con pinza, ahora mismo, no me lo preguntaste, pero ahora mismo, aquí en Puerto Rico, casi no se han hecho pruebas, hay que preguntar, si la gente va a ir a una cancha, a sentarse al lado de alguien, ahora mismo, si lo mueves para más adelante, habría que ver, qué determinación va a tomar la liga, si lo va a jugar, contra los varones, o sea, hasta el panorama, no pinta bien, pero, la liga siempre ha corrido, y estas muchachas, que quieran jugar, ahora pues se les está haciendo, un poquito más fácil, porque te tienes, te puedes inscribir en un sorteo, el sorteo lo, lo ponen ahora así, antes era, porque tú escogías a la gente, aunque no estaba en el sorteo, ahora cada, cada jugadora que interese, se puede inscribir en el sorteo, de la liga, para que sea considerada jugar, o sea, que en ese sentido, yo creo que ahora, y dan el tiempo, y los espacios, para que te inscribas, yo soy una que siempre, a las mí, de la UPI, y las que están terminando, pues les pido, mira, inscríbanse, o nada, que siempre estoy como que a la par, para que puedan llegar hasta Super Sique, nada, esperemos que después de esto, pues el torneo siga para adelante, porque vos te digo, estaba bien bueno, y que no tengamos más problemas, luego de esta temporada, y que la temporada, va a correr, duro, duro, Xiomara, con esta voy a cerrar, ¿qué descubriste tú, en tu tiempo como dirigente, que te hubiese gustado saber, en tu tiempo como jugadora, uno cambia de perspectiva, ve el juego desde afuera, ve otras cosas, que tú dices, Contra, si yo hubiese sabido esto, yo creo que, hubiésemos subido, aunque ya estás bien alto en el nivel, hubiésemos subido un poquito más. Yo creo que es lo que acabas de decir, ver el juego de afuera, como me hubiese gustado ver el juego adentro, o sea, ser jugadora, vida, o sea, yo creo que, puede anticipar tantas cosas, uno puede, como coach, como entrenadora, uno puede, decir, esa bola no va ahí, esa bola debe ir acá, o sea, yo creo que, si, verdad, si uno aprende a verlo de esa manera, en cuestión de, de ver el poder, eso me hubiese estado, ver, ver lo que veo, será, porque el conocimiento yo lo tenía, lo que pasa es que uno lo ves de la misma manera, y tienes bien poquitos segundos, fracciones de segundos, para uno tomar una decisión, por lo menos en mi posición, pero nada, eso yo creo que hubiese sido, lo más que me hubiese gustado, poderlo ver, desde el punto de vista, que lo veo desde afuera, en la toma de decisiones, yo creo que, aunque una como coach, también se equivoca, pero, por lo menos puedo guiar un poquito más, por ejemplo, mi acomodora, Wilmar, no te diste cuenta, que aquí estaba esta versus esta, tú sabes que son cosas, que uno ve de afuera, por eso es que el fanático exige tanto, y por eso es que el fanático pelea tanto, y por eso es que el fanático, le dice a la jugadora, oye, se ve, ahora es un mami, pero ahí adentro, a lo mejor el fanático, no, pero es que esa abuela, ella no se dio cuenta, que ella estaba sola, sí, por eso no se da cuenta, porque es que tienes muy poco tiempo, para pensar dentro de la toma de decisiones, yo creo que básicamente es eso, el poder haber visto lo que veo como coach, verlo dentro de la cancha. Bueno, Xiomara, yo te agradezco el tiempo que te has sacado hoy, para estar aquí en Easy Endurance conmigo, pienso que ha sido un honor, porque no tenía, no había tenido la oportunidad de hablar contigo uno a uno, sí, obviamente uno sigue tu carrera, te ve ir la Yupi, porque eres estudiante de ahí, pero me parece que eres una estudiosa, del juego, luego de hablar contigo, me parece que eres una visionaria, me parece que revolucionaste el juego, en su momento, y pues hablar contigo, ofrece gran valor, no tan solo a mí, sino a las personas que, que están viendo esto, así que te agradezco, espero que sigas bien, que tu familia y tú estén en salud, y que la liga en algún momento, se pueda reanudar, para ir para allá, para Trujillo Alto, a ver a Auri, a verte a ti, a ver a las muchachas. Gracias a ti, por hacer el acercamiento, estamos a las órdenes, ojalá podamos ir, que si se reanudar el torneo, pues nada, es bien importante, de verdad, el apoyo del público, de eso depende nuestro torneo, y ante la situación que estamos viviendo, quédate en tu casa, tratemos de que no te quema nadie, es de la única manera, lamentablemente, que podemos parar esto, y lo más difícil de todo esto, es que tú no lo ves, que tú no ves nada, de lo que está pasando, pero vamos a quedarnos en nuestras casas, para que Puerto Rico salga adelante, lo antes posible. Así es amigos, ya lo escucharon, Xiomara Molero, una gloria del deporte puertorriqueño, dándonos el mensaje, que hay que quedarse en casa, para poder ir a ver bolivor, para poder ir a ver baloncesto, para poder hacer las cosas que nos gustan, hay que quedarse en casa por un tiempo, Xiomara, muchas gracias, cuídate mucho, y esto no es la primera, ni la última, así que nos veremos por ahí pronto. Gracias. Bye.